...y los años de relaciones que ustedes saben perfectamente que muchas de mis canciones están escritas en catalán y que esto no se debe a una rareza especial mía ni a excentricidad alguna, ni siquiera a ganar de joder. Sino que ustedes saben que esto ocurre porque uno aquí donde le ven y modestia aparte, pues es catalán. Y los catalanes, aparte de ser un pueblo con fama de amarretes, de trabajadores y de locos, también tenemos otras costumbres, ¿no? Por ejemplo, esta de hablar en catalán. Y nos da, nos da por ahí. Hablamos en catalán, cantamos en catalán, escribimos en catalán, bautizamos a los hijos en catalán, festejamos en catalán, enterramos a los muertos en catalán, hacemos el amor como todo el mundo. Y ahí sí que no le paramos atención a la cosa del idioma, ¿saben? Al menos yo, jamás, ¿eh? Siempre que me encontré en una situación de estas, bendito sea Dios, y que por muchos años, jamás le hice yo ningún caso a la cuestión idioma. Fíjense, lo sabia que es la naturaleza, ¿eh? Y yo todo esto se lo cuento porque, porque quiero, y porque, para reírnos, y porque esta canción que sigue es una canción escrita en catalán, una canción que se titula Mambangepeu, que como ustedes ya saben, quiere decir, me voy a pie, y que es una historia que, que describe una despedida, una triste despedida en la que un muchacho le dice a una chica que es necesario olvidar, que tiene que olvidarse de aquel tejado rojo, de la ventana con flores, de la escalera oscura y de la vieja imagen que aguardaba ahí, escondida en un rincón. Que es necesario olvidar la cama de madera negra y carcomida y las sábanas tan limpias y la llegada de los amaneceres que les despertaban cada día un poco más viejos. Pero no quiero que tus ojos lloren, me dice. Tan solo dime adiós porque el camino os cuesta arriba y yo me voy a pie. Y así sigue el muchacho diciéndole a la chica que olvide. Que olvide esto, que olvide aquello, que olvide y que no llore. En fin, resumiendo, lo que el tipo viene a decirle a la muchacha es aquel clásico adiós guapa yo me rajo y ahí te quedas. Eso sí, con palabras muy lindas, ¿eh? Que olvide la teulada vermella y la finestra en sol L'escala fosca i la imatge vella que s'amagava en un racó i el llit de fusta negra i furadada i els teus llençols tan nec i l'arriba suau d'una matinada que ens desperta més bé però no vull que els teus ulls florin digue'm adéu que el camí fa pujada i me'n vaig a peu que el dia adéu a la porta que es tanca i no hem volgut tancar que l'ompli al pit i canta una tonada si el fred de fora ens va tremolar que l'escolten aquest gos que n'aborda lligat en un calcet i oblidar tot d'una la teva imatge i aquell petit indret però no vull que els teus ulls florin digue'm adéu que el camí fa pujada i me'n vaig a peu cal carregar la guitarra a l'esquena i tornar a fer el camí un vespre negris remuntant la carena em va dur fins aquí les zones han d'escorrer les petjades que deixo en el teu port no em vaig a peu el camí fa pujada i les vores i en flor i me'n vaig a beurre 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 i me'n vaig a beurre